Esta es una historia real. Es el sueño y las memorias personales de Cornelia Tenbun, su familia y otros, con los cuales se dirige a las tinieblas. El escondite. 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 Oh, ¿café? ¿En el salón? Atención, atención. Por orden del comisionado del RAE, él ordena a todos los ciudadanos que entreguen sus radios. Todos los equipos de radios... Muy bien, muy bien. A todos los ciudadanos deben entregar... Todos los equipos de radios deben ser entregados por orden del comisionado del RAE. Buenos días, señor Tembo. Disculpe la interrupción. Están recogiendo los radios. Sí, ya lo veo. La policía holandesa los ayuda. Es una orden. ¿El radio? Arriba, en la sala. Vaya. Tiene muchos relojes bellos. Bavaria. El mueble parece ser un Behringer. Sí, 1886. ¿Sabe de relojes? ¿Sabe de relojes? Mi padre los fabrica. Crecí bajo su mesa de trabajo. Y miren lo que se convirtió. ¿Qué distrito? Matembrow. Matembrow. Matembrow, 1895. Magnífico. Magnífico. Debió verlo cuando llegó. Ciertas personas no lo cuidan para nada. Ellos no entienden. Es un regalo por mis 70 años. Al abuelo Tembún, niños de Harlem. Marzo 26 del 31. Vésela. ¿Hay más radios en la casa? No, señor. Buenos días. Gracias a ti. No se admiten judíos. Prohibido para los judíos. Todos los judíos deberán usar una estrella amarilla. Son alemanes. 42 florines. Es para un cumpleaños. Puedo pagar un poco más. Oh, bien. Este... Es un Bamendor. Discúlpenme. ¿Papá? ¿Vas a salir? No me voy a quedar en la casa sin hacer nada. Papá. Disculpe. Lo siento. Es... ¿Lo ve? Se lo podemos grabar. O podría ordenarlo en oro blanco. En oro blanco son 60. Que residan en Holanda ocupada deben reportarse de acuerdo con las siguientes regulaciones. Se considera que una persona es judía o parcialmente judía. El siguiente. Uno de sus abuelos es originalmente judío. ¿Qué hace aquí? Vine por mi estrella. Son para judíos. No tiene la jota en su identificación. ¿La pide por mí? Si todos la usamos, no verán diferencia entre un gentil y un judío. Por favor. Váyase. Yo usaré mi estrella. No me la quitaré hasta que Dios me diga que lo haga. El Dios de Abraham, de Isaac. Y mío también. ¿Quién dirige? Rápido. No mire. Rápido. Rápido. Buenos días. Señorita Tembón. Niños, espere. ¿De la relojería? Tembón. Bertel Joristrak. Sí. Se llegó el radio. Le escribí a mi padre. Le hablé de la relojería. ¿Quiénes son? ¿Por qué torturan a ese hombre? Son jóvenes holandeses patriotas. Hicieron comentarios derogatorios sobre el Wright y el Führer. ¿Expresan su indignación? Patriotas. ¿Y esos niños? Les doy clases. Les hablo de Dios. Eso hacía. Hoy es la última clase. Gracias a su regla sobre reuniones no autorizadas. Señorita. Esto es temporal. Cuando todo termine, cuando se reimplante el orden, los arios vivirán como hermanos bajo el mismo raíz. Los hombres viven como hermanos. Solo en el reino del Señor. Nada más. ¿Puedo seguir? Vamos, niños. Niños, niños, vengan, vengan. Galletas. Como les gustan las galletas. Galletas. Ah, galletas. Toma. No podré verlos por un tiempo. Pero Jesús estará siempre cuidándolos. Verán, sin Jesús, la vida es vacía. Vacía. Sin nada. Pero Jesús nos llena con su amor. Nos llena de él. Sí. Y podemos... ...hacerlo todo. Nada serio, pastor. Sucio, tal vez. Se atrasa cinco minutos al día. Tal vez limpiándolo. Ajá. Puede hacerlo... ...mientras espero. Se lo agradecería mucho. Sí. Bien. Iré a hablar con su padre. Oí que usa una estrella judía. La terquedad es orgullo... ...y el orgullo es el primero... ...de los siete pecados capitales. Hablaré con él. Debo estar en la iglesia a la una. Estará listo. Doctor Amstrad. Señorita. Solo vine un momento. No, necesitamos leche, no sopa. No pretenderá quedárselo. Pero no puede. Es ilegal. Podrían arrestarlos. Precioso. Pastor. El señor lo trajo a usted aquí. Usted vive en el campo. Allí estará salvo. Ah, es... ...imposible. Yo tengo que pensar en mi familia. Podríamos perderlo todo. ¿Qué sería de mi iglesia? Sin un pastor. Pero... No, Betsy. El pastor ya decidió. Es la ley. Los cristianos debemos obedecerla. Piensa en lo que arriesga. Por el bien de un niño judío. Nos denunciaría, pastor, si el bebé pasara un tiempo aquí. Cory. Debemos obedecer la ley del Estado. Si no, vamos en contra de la ley de Dios. Pastor, ¿quiere que me quite la estrella? Bien. No la usaré. Y nos quedamos con el niño. Como cristiano, siento que haya personas que sufran. Quienes sean. Cualquier raza. Pero recuerden, los judíos... Nos dieron la Biblia. Y el Salvador. Si usted lo dice... Yo recojo el reloj mañana. Buenos días, Tembo. Permiso. Dios, perdónalo. No quiso decir eso. ¿Cómo puede hacerse llamar cristiano? Si un ratón vive en una caja de galletas, no por eso es una galleta. ¿Qué haremos? Necesitamos leche. Tenemos que ir al campo. ¿Con cuidado o se ahogará? No. ¿A dónde lo enviará? Dios sabrá. Las puertas se abren en Holanda. Hemos tenido a una granjera y a una varonesa en la misma cama. Betsy, ahora tendrán a un pequeño Moisés en la canasta. Por favor. Gracias. William. No debe llorar. ¿Eres organizado? No es la primera vez. Somos una estación. De un día o una semana. Nos lo ocultaste. judíos, alemanes y ahora holandeses. Solo ayudamos. Pero los nazis no estarán satisfechos hasta eliminar a los judíos en toda Europa. Toca la niña de los ojos de Dios. Tan lástima. Yo los odio. Oh, Cory. No puedes odiar y servir a Dios. Debiste decírnoslo para ayudar. Lo importante es sacar al niño de aquí. A ustedes les sería difícil explicarlo. Caminaré contigo un rato. Adiós, Moisés. ¿Y la alimentación? Algunas papas y... Y de vez en cuando huevos. No nos ha ido tan mal. Y claro, a... ¿Ella es la granjera? Abuelo. Dick, ¿conseguiste algo? El papel carbón del basurero. Si lo pones contra la luz, apenas se puede ver. Gracias. ¿Ves, papá? Tenemos un contacto en la oficina. Ahí está. Nos da la lista de deportaciones cuando puede. Bien, Dick. Adiós, abuelo. Dios te bendiga. Aguántala bien. Papá. A diario... envían 400 judíos desde la estación de Amsterdam. Sacamos los que podemos. ¿Algún conocido en las listas? ¡Adiós! 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 ¡Vamos, vamos! ¿Me perdona? No, por favor, yo... Disculpe la inconveniencia. ¿Qué cosa? Papá, hay un señor arriba. No conozco. Y él no tenía a dónde ir. Papá, es profesor. Willing estudió con él. Cerraron la universidad. Todos los maestros judíos fueron obligados. No, Bersi. Buen día de nuevo, profesor. Le pido perdón por la molestia, señor Zambón. Por favor. Por favor. Profesor, ¿nos haría el honor de pedir las bendiciones? Bendito eres, Dios nuestro Señor, que nos da el pan de la tierra. Amén. Amén. Ah. Una suerte tener los pies grandes de tía B. Sí. Ahora, ¿cuándo nació usted? ¿Cuándo? Uh-huh. Oh, Dios. El 19 de agosto de 1885. ¿Nombre del padre? Tenbon Casper. ¿La madre? Tenbon Cornelia. ¿Nombre soltera? Señorita, si me detienen, nunca pasaría por usted. Profesor Sinner, no hay dudas en el mundo de Dios. Él lo trajo a esta casa y él velará por su seguridad. Por aquí atravesamos, profesor. Esté tranquilo. Eso trato. No hay dudas en el mundo de Dios. Ya, profesor. Casi llegamos. Katrin. Tía Cori. Tía Cori. Katrin. Necesito de tu padre. Debieron ver al profesor subir al barco. El padre de Katrin lo ayudaba a subir como si fuera la reina Udemina. Cornelia, ¿no crees que disfrutas esto mucho? ¿Disfrutar? Yo estaba aterrada. Si no me hubiera podido reír del vestido como Betsy. Oh, gracias a Dios. Mantuvo lejos las patrullas. Guarda pastel para el amigo de Willem. ¿Sí? ¿Amigo? Es todo un misterio. Nos lo quiere presentar. Ah, ¿qué dijo Willem cuando le dijiste del profesor? Esto no es un juego para cuando te provoque. Si te involucras en este trabajo, la gente tiene que confiarte sus vidas. Te lo dije, Willem. Le dimos mis papeles. Lo pensamos con mucho cuidado. ¿Y si lo interrogan? ¿Tenía voz de soprano? No. No, él iba a tener faringitis. Disculpen. ¿Andabas por el canal y encontraste a alguien de la nada? ¿Cómo podías confiar? Lo conocía. Sé lo que me dijo el señor. Papá, es el señor de la casa. ¿El señor de la casa? Ordena que le abramos la puerta. A cualquiera que llame. No podemos ignorar a quien de forma seria se involucra sin importar su estado de ánimo. Tal vez nos dejen ayudarles en sus esfuerzos. La palabra es el señor. Gracias por la entrega, señor Schmidt. Solo para emergencias. Hay un contacto en la central, pero no sabemos si la línea está interceptada. Se espera que busquen sus propios recursos. Mientras menos contacto conmigo, o con cualquiera, mejor. William, conocemos media Harlem. Tenemos muchos amigos. Señorita, puede conocerlos, pero sus ideas políticas... Dios sabe. Y él nos dirigirá. Apreciamos su preocupación, señor. Señor, no somos las mejores candidatas. Pero hay necesidad. Debemos tratar de solucionarla. Todos tienen sus razones para trabajar en la clandestinidad. Emociones, tal vez. Señores Lori, ya basamos la edad en que las emociones son lo más importante de la vida. Señor, de verdad, preferiría hacer otra cosa. Quisiera cerrar la puerta y no abrirla jamás. Hasta que esta situación termine. Pero no. Mi señor Jesús me dice que le abra la puerta a lo que venga para que dé su amor de la forma que pueda. Y yo escucharé su voz, no la mía. ¿Pasamos la inspección? ¿A cuántos quieren? Está el cuarto de mamá y tu antiguo cuarto. Está el de tía Ana, el de tía Beb y nuestros tres cuartos, siete. Y compartiremos la cama si es necesario. Bien. Nuestro hotel ya está listo. Aún no. ¿Qué harían si llegara la Gestapo? Tendrán un visitante. Jan Smith. En realidad, son dos casas. Cinco años atrás era una sola. La del frente. Tiene dos cuartos de largo y uno de ancho. La de atrás, esta, tiene tres cuartos. Uno sobre el otro. Papá, es el señor Smith. ¿Señor Smith? Conozco unos Smith en Amsterdam. Es de los Smith que hacen dulce. Papá, ese es el hombre del que te hablé. Vino a inspeccionar la casa. Oh, inspector de casas. Tiene sus oficinas en la calle Croft. No, papá. No es un inspector de casas y no se llama Smith. ¿No es Smith? Permiso, papá. Tenemos que ver el resto de la casa. ¿El salón? La hora de comer es su favorita para las redadas. Cuidado con los basureros. Y los ceniceros. Hay que estar lo más alto posible. Da más oportunidad de llegar a un lugar seguro mientras buscan abajo. ¿Son todos los cuartos? Sí. Si la redada es de noche, deben llevarse la ropa de cama y asegurarse de voltear el colchón. Una costumbre de la gestapo es sentir el calor de la cama. ¿Qué hay allí? ¿Qué hay allí? Ajá. El techo está justo encima. ¿Quién duerme aquí? Yo... Perfecto. La pared irá aquí. Vamos, la señal está puesta. Tiene una marca distintiva. Se sabe cuando es un flinchot. ¡Pierre! 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 ¡No! ¡Ah! Vendré por él el martes. ¡Diez! ¡Ah! ¡Tempón! ¡Fri song! ¡Qué bella madera! ¡Ah! Mi padre hizo un mueble así. Pasó meses en eso. Puliéndolo. Aceitándolo. Es... Es... Solo un estuche. Necesito un mecanismo... Nuevo. ¿Cuánto pedirá por él? ¿Qué bella madera? Me... Me... Tomará meses... Acabar. Pongo un precio. Exorbitante. Yo pago. Me gusta el reloj. Y puedo comprarlo. Pero... No tienen maquinaria. No. Muy bien. El martes... Señor Tembón. Tía Betsy... ¿Cuántas veces hay que decirte que quites la señal de la ventana cuando no seas seguro? Oh, seguro. Lo siento. Lo siento. Abuelo. Mira. ¿Té, señor Smith? Oh, gracias. Sí, 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 sí. Hola. Leche. ¿Dónde? No, es leche. Es pintura. ¿Pintura? Betsy. Oh. Betsy. ¿Recuerdas a Fred Constra? Claro. Leía nuestro medidor de electricidad. Su hija estaba en la clase de Biblia. Sí. Leche. Pintura. Pintura. Él se constra. Recuerdo su nombre. Solo tuve que recordar algunos rostros. Debe tener unos 20 años. Ayer supe que Fred Constra trabaja en alimentos. ¿Dónde? Hacen tarjetas de racionamiento. Seré franca. Hemos tenido compañías inesperadas. Primero un bebé. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hasta cuentan las tarjetas. Sí, sí. Lo sé. No debí venir. Pensé que tal vez podría ayudarme. Robaron la oficina de alimentos de Utrecht. Los atraparon. Los mataron. No. Si fuera el mediodía. Cuando estuviéramos solos, el administrador y yo... nos atan y amordazan. ¿Cuántas tarjetas necesitan? ¿Cien? Sé de alguien que podría. Papá, ahora. Papá. ¡Listo! ¿Cuánto tiempo? 47 segundos. Ojalá que no envíen a alguien más ancho que yo. Aleluya. Oh, señor. Te pedimos que bendigas este escondite. ¿Cuántas papas tiene? Ah, no es coche. Eso no importa. Oh, oh, Dios. Vayan, vayan, vayan. ¡Vayan! 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 ¡No te pierdas ahí! ¡Cornel! ¡Cornel! Un minuto y quince segundos. Suficiente para quitarte el apetito. La paz reina en esta casa y en los que la habitan. ¡Que reine la paz! ¡Entre, vamos! ¡Rápido! Me dijeron que tenían cuartos. Tenemos. Necesito uno para mí. Para estudiar. Perfarentemente sin niños. ¿Bien? ¿Me aceptan? Ah, sí, supongo que hay varias preguntas que... Quiero algo de comer. No como desde ayer. Gracias. Al mediodía. ¿Esta casa es coche? Ah, lo intentamos. Hay exigencias que no podemos cumplir. ¿Y no hay niños? Bien, no ahora, pero... vienen, Iván. Mmm, mejor que no vengan. ¿Por aquí? Sí, pero antes quisiera hablar con ustedes. Mi contacto me dijo que sus huéspedes son temporales. Que están por salir del país. La mayoría sí. Pero yo no. Soy maestro. Y el cantor... de la congregación Beth Kodesh. A mí no me harán huir esos alemanes sorrientes y su viejo Ray. Ay, ¿y este hombre? ¿Es un patriarca como Isaac o Jacob? Papá, es un nuevo huésped. Él es mi padre, el señor Tenbón. Papá, él es el señor... Winston, Mayor Winston. Es un placer. Si Dios quiere, y el cuarto es aceptable, estaré aquí unos días. Bienvenido. Gracias, señorita. Mi cuarto. Tía Betsy. Mi amigo necesita un lugar por un tiempo. Se escapó del transporte. Mañana al mediodía tendrá documentos nuevos. Bien. Pero, ¿y esos uniformes? No todos los alemanes son nazis. ¿Te llamas Jan? Cory, el señor Weinstock se negó a trabajar en la cocina. Tiene que estudiar. Si quiere comer, tiene que colaborar con el trabajo. ¿Dónde está? En el salón. Oh, podría... Cory, ya tuvo un disgusto hoy. Descubrió que lo llamamos Eusi a sus espaldas. Tal vez sea su dignidad. Debería estar orgulloso. Suena académico. A un académico gentil. Él dijo, al menos debieron llamarme Josefus. Las reglas son las reglas. Señor Weinstock, mi hermana me dice que se negó usted a... Señorita, estoy orando. Primero se negó a trabajar los sábados por ser el sabat. Después los domingos por ser nuestro día de descanso. Solo trato de respetar las costumbres de esta casa. Pero hoy es martes. Dígame, señorita, ¿por qué tuvieron que ponerme un sobrenombre? Lo hemos llamado Eusi. Solo por... Este es el nombre que se le da a un gato. ¿Un huésped en su casa no merece respeto? Nos estamos saliendo del tema. Sin embargo, como parece satisfacerles a ambas, tengan el valor de usar el nombre frente a mí. ¿Quieren Eusi? Será Eusi. Señoritas. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Son las siete. Está el desayuno. Betsy. Betsy. Buenos días. ¿Qué pasa? Hoy es el 18. Es el aniversario de papá y mamá. Oh, no. 64 cupones para un pastel. Dile al señor Klassen que es para papá. Cori. Cori. Esa blusa y esa falda. Por favor. Hoy no. A ti siempre. Pareces una bandera enlodada. ¿Siempre te gustó esta blusa? La blusa es bella. Tan bella como tú. Pero la combinación de ti, la blusa y la falda, es imposible. Mmm. Mmm. Santa Lucia. Santa Lucia. Santa Lucia. Santa Lucia. Santa Lucia. Papá Tembum es un hombre singular. Para un hombre tan grande, debió haber una gran mujer. Ahora este es no exacto, solo es una bendición. Es, significa que Dios le bendiga, que le proteja y que su rostro brille sobre usted. ¿Quiere que todo el mundo lo oiga? Yo no pedí nacer judío. Estoy harto de que esperen que yo sufra por todo el mundo, por el apellido de mi madre, Stein. Así que, tú serás otro Esaú. Venderás tu primogenitura por un plato de comida. No quiero la gran herencia judía de ustedes. No quiero tener que ver con su señor Dios Jehová. No es nada fácil estar en la palma de la mano de Dios. Betsy, ve a la puerta. Betsy, ve a la puerta. Sí, sí, ya voy. ¡Oh! ¡Un momento! Es la señora Piuca. ¡Oh! Betsy, ¿estás locos? Toda la calle oyó cantar a su judío. ¡Oh, gracias! Esta noche, en el Servicio Internacional de la BBC, Saludos Especiales y Amor para el 2017. El soldado Cindy Harris de su madre. Y para 1433, el capitán Philip Munen de sus esposa Doris. ¿Alguien ha visto o sabe algo de Alan Stoke? Visto por última vez en Bournemouth. Su padre está en el hospital en Londres. Alan Stoke, comuníquese con el hospital Gaisen, Whitehall 9527. 9527. Whitehall 9527. Y ahora continuamos con un reporte especial que nos llega desde Roma en la voz de nuestro conresponsal en esta ciudad. ¿Cómo voy a reportarlos? Y luego continuaremos con los reportes de los... ¿Cómo pasábamos los mensajes en la iglesia? ¿Cómo pasábamos los mensajes en la iglesia? ¿Qué? Teacori. ¿Estos números, qué significan? Diferentes cosas. Instrucciones, sobre todo. ¿Instrucciones para qué? Podría haber un piloto derribado. Los números podrían ser coordenadas para encontrarlo. O tal vez para explotar un tren de suministro nazi. Y cosas así. ¿Sabotaje? ¿Llenarnos las manos de sangre? Por Holanda. ¿Y eso es correcto? ¿Mentir, robar, matar? Si ayuda a Holanda es correcto. Necesito el mensaje. Lo esperan. ¿Cómo será cuando esto termine? ¡Peja! 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 ¡Gracias! ¿Está en buen? Sí. Gracias por su prontitud. He oído mucho de usted. ¿Y su trabajo? Es el trabajo de mi padre. No de relojes. Su otro trabajo. ¿Habla de los niños? Suspendieron las clases. Señorita, muchos no podemos revelar nuestros sentimientos. Simpatizamos con lo que hace. Llaman a su casa la clandestinidad de Dios. ¿Me tiende una trampa? ¿Por qué? Usar el nombre del Señor no es la vía. Si fuera una trampa, ya estaría hablando con la Gestapo. Esto no saldrá de aquí. ¿Y por qué me llamó? Quiero que... ...les lleve este nombre... ...a sus amigos. ¿Quién es? Un comerciante. Entrega gente a la Gestapo. La tarifa es setenta y cinco florines por cabeza. Solo páselo. Ellos se encargan. Si pudiera... ...hacerlo... ...sería como matarlo yo misma. Solo puedo dejarlo en manos del Señor... ...y pedirle que lo guíe. Pues hágalo. Hágalo. Los demonios están sueltos esta noche. Es solo que no puedo dormir. ¿Un té? Gracias. ¿Sabes, señorita? Usted y yo somos similares. Tercos. Duros. Decididos. Usted aún no colabora. Muy similares. Yo... ...lo soy más. Así que... ...yo gano. ¿Sabía qué? ¿Tengo... ...esposa y un hijo? Por eso... ...prefiero no exhibirme. Escaparo. Al menos... ...eso creo. Yo no... ...haré como otros. Rogar... ...apoyo y... ...comprensión. Sabemos poco unos de otros. Usted se dedica... ...a... ...nuestras necesidades. Y usted también... ...debe tenerlas. La... ...gente como nosotros, señorita... ...somos como... ...torrentes de... ...ímpetu. Ningún torrente. Diría que mi vida ha sido... ...aburrida. ¿Hasta ahora? Hasta ahora. ¿El... ...matrimonio... ...nunca lo consideraron las señoritas Ten Boom? Betsy era enfermiza. Le dijeron que no tendría... ...y decidió no casarse. ¿Y usted? Conocí a un joven. Pero yo no estaba... ...a su nivel para su familia. ...no tenía gracia. Aún... ...fue la... ...primera mujer... ...con licencia de relojero en Holanda. ¿Y usted? ¿Tiene a su padre... ...y su... ...religión? ¿Es suficiente? Es más que eso. Dios ha sido muy bueno. Creo que... ...así es. Y creo... ...que voy... ...a volver... ...a mi cama. Rezaré por su familia. No... ...piense que me hará pelar papas... ...a señorita Ten Boom. Buenos días. ¿Señorita Ten Boom? Sí. Me llamo Vogel. Jan Vogel. Yo vengo... ...desde Hermelow. ¿Tiene un reloj... ...que quiere reparar? Necesito... ...seiscientos florines. ¿Oye que usted tiene contactos? No entiendo. Es mi esposa. La arrestaron. Es judía. Es mucho dinero. Hay un policía... ...que la libera... ...por seiscientos. Y después... ...tiene que esconderse. ¿Qué pasa? Alguien tiene un pedido urgente. El señor... ...Jan Vogel. Es de Hermelow. Arrestaron a su esposa. El pobre. Oh. Oh. Eres imposible. Ahora... ...ve. Yo me encargaré. Por favor. Vete a la cama. Will and Irtina vendrán. Bajarás más tarde. Pero me llamas. Lo haré. Y usa la tetera de vapor. Sentí que hoy... ...el señor quiere que leamos Romanos capítulo 8. ¿Quién nos separará... ...del amor de Cristo? Tribulación o angustia. Persecución o abuso. Si tenemos hambre o pobreza. O peligros. O amenaza de muerte. ¿Significa que Dios nos ha abandonado? No. A pesar de todo eso... ...tenemos la extraordinaria victoria en Cristo. ¿Quién nos ama? Porque estoy convencido... ...de que ni la muerte... ...ni la vida... ...ni los poderes del cielo... ...ni los poderes del infierno... ...pueden separarnos del amor de Dios. Nada en el mundo actual... ...ni nada... ...en el mundo porvenir... ...en los poderes del universo. Ninguna creación... ...será capaz de separarnos de él. ...por la puerta lateral. Vamos. ¡Sumo a todo el mundo! ¡Sumo a todo el mundo! ¿El señor Aboguel? Necesito... ...el dinero. Claro, lo buscaré. Por favor, señorita. Venga. ¿Qué pasa? Por favor, señorita Aboguel. Sí, sí. Un momento. Voy enseguida. ¡Quédese aquí! ¡Soy de arriba! Señorita... ...Penbon. Elizabeth. ¿Y sus tarjetas de racionamiento? No sé de qué me hablan. ¡Ay! ¿Y los judíos? ¿Qué judíos? ¡Ay! ¡Oh, Jesús! ¡Ayúdame! ¡No, por favor! ¡Ayúdame! 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 ¿Qué? ¿Dónde estás? Encontré esto y además un radio. ¡Cory! ¡Ya basta! Aquí no hemos hecho nada más. ¿Y qué hacen aquí todas estas tarjetas? ¿Alimentan al ejército? ¿Qué dicen ese libro suyo acerca de obedecer al gobierno? ¡No! Llega el momento en que debemos escoger entre Dios y El hombre. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está más? ¿Dónde está? ¡Dónde está más! ¡Dónde está más! ¡Dónde está más! ¡Fuera! ¡Dónde está más! ¡Se da más! ¡Ah! ¡Vamos ahí! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Papá! ¿Solo seis? Siete. Dios nos acompaña. Denbom. Deme su palabra de que se comportará. Y podrá morir en su casa hacia donde debe estar. Si me quedo en casa, le abriré la puerta a cualquiera que pida ayuda. Cierren. Seguir en la casa. ¡Papá! ¡Papá! ¡Gracias! 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 ¡Raus! 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 ¡Los! ¡Los! ¡Raus! Cori, toma mi mamá. Mi hermana necesita un médico. Vamos, muévanse. ¿Papá? ¡Papá! Que Dios te acompañe, papá. Y a ustedes, hijas. Tengo que entrar aquí. Ya le hagas. ¿Bajó la fiebre? Están preocupados. Hay tifus. Son... Son las raciones de ayer. Que las guardé. Oye, tengo familia aquí. Mi hermana, mi hermano, mi padre, mi sobrino. ¿Puedes averiguar dónde están? ¡Shh! Tal vez. Oye, tengo jabón, aspirinas, cigarrillos. Y me pagas cuando recibas cartas. Jabón, veinticinco florines, aspirinas, cincuenta. Cigarrillos, cien. De todo. ¿Tienes una biblia? ¡Shh! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oh, gracias a Dios Al techo, rápido Al techo ¿Y tu familia? Rápido ¿Y los tambón? En prisión Es lo que sé Mamá hizo el cobertor de mi cama Estaba en su trousseau La pintura del espejo ¿Ves? No te vayas Quédate Por favor ¿Creen que yo debo alimentarte? Los Los liberaron a todos ¿A todos? Y a tu padre Eso creo No, no estoy segura Oh, gracias, señor Oh, señor, gracias El pan Es del de los guardias Fresco Oh, señor Has hecho un milagro ¿No merezco crédito? Señor, bendícela Bendita seas ¿Crees que sobrevivirás aquí solo orando? La única forma es odiando El odio puede ser peor que esta prisión Llevo tres años en este hueco Pero logré mi posición Vivir Es lo más importante para mí Son setenta y cinco florines El odio puede ser peor que esta prisión El odio puede ser peor que esta prisión ¿Tiene frío? Parece razonablemente agradable Perdón Está aquí por violar las reglas del racionamiento ¿Le importaría decirme ¿De dónde sacó estas tarjetas adicionales? A veces solo aparecen ¿Qué significa aparecen? Por debajo de la puerta A veces me las daban en el mercado ¿Quién? Un tal Smith John Smith ¿Me habla de sus otras actividades? Mi hermana y yo dábamos clases Hasta que lo prohibieron Trabajábamos con niños retrasados ¿Cómo? ¿Disculpe? ¿Cómo era el trabajo? Les hablábamos de Dios ¡Qué desperdicio! Si quería hacerlo Una persona normal Vale por cien retardados A los ojos de Dios Un solo niño puede valer más que Que la hija de un relojero Tal vez Pero sé que él siempre está a mi lado ¿De veras que cree eso? Y creo que también está a su lado, teniente Dígame, Tenbon ¿Cómo cree en un Dios Que permite que un anciano muera en prisión Y su cuerpo olvidado en un sepulcro para indigentes? ¿Mi padre? Dice aquí que cayó enfermo a los diez días Lo llevaron al hospital y por desgracia no había camas disponibles Y murió en el pasillo Fue mala organización Bajo esas circunstancias, si nadie reclama el cuerpo Es difícil rastrearlo Sé dónde está mi padre Teniente Eso es todo, señorita Ah Noticias de casa No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Viva! ¡Dogila! ¡El trabajo libera! ¡No se permite conservar ningún artículo personal! ¡No se hará excepciones! ¡Deben entregar todo lo que lleven con ustedes! ¡Pongan los ojos en la mesa! ¡Quítense la ropa y continúen caminando! ¡Recuerden que no se hará excepciones! ¡Alá que se le permitirá tener! ¡Oh, Dios! ¿A dónde van? En las duchas. Usen el desagüe. No entiendes. Está muy enferma. Nombre. Nombre. ¡Fris, francés! ¡Rápido! ¡Quítate el sueldo! ¡Te cruza! ¡No se hará volver después de la noche! ¡Oh! ¡Sí! ¡Tú sí puedes! ¡Adiós! ¡Hi, doctor! ¡No! ¡No, no! ¡Adiós! ¡Muy, madre! ¡No, no! ¡Adiós! ¿Cuánto, población? El pan de unas semanas. Oh, Señor, nos diste tu palabra y la has ocultado siempre. Haz que podamos pasarla por las puertas del infierno. Ahora está en manos de Dios. La siguiente. Nombre. Debrut, Alisa. Clasificación. Política. Siguiente. Siguiente. Nombre. Jaduel, Grace. Clasificación. Criminal. Siguiente. Tenbom, Elizabeth. Clasificación. Política. Siguiente. Tenbom. Corrido. Clasificación. Política. Siguiente. Siguiente. Berliza. Clasificación. Política. Siguiente. Rashard. Dominic. Clasificación. Política. Siguiente. Ander. Chahil. Clasificación. Política. Clasificación. Clasificación. Soch neo. excited. ¿Qué pasó? No. ¡Vamos! Ali. ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Te imaginas lo que diría mamá? ¡Atención! ¡Atención! Raffensbrook no es un campo de reposo. Se pasa lista a las cuatro y media de la mañana. Siete días a la semana. Mañana se asignarán las tareas. Quienes no puedan trabajar, reportense enfermas. Y será mejor que lo estén. Recibirán media libra de pan y medio litro de sopa al día. Y una observación de la cual dependen sus vidas. Solo hay un camino a la libertad. El trabajo. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 Por mi madre. Nuestros son muy pocos. Nuestros son muy pocos. Se requiere un inventario exacto. Yo sé. Trabajar en hospitales. Hice trabajo de enfermera. Asumo que por eso te enviaron aquí. Fui partera. Traían niños judíos al mundo. Nunca debes tocar nada aquí. Jabón, vitaminas, analgésicos, levadura, quinina. Tengo la única llave del armario. Pero verás que a menudo olvido cerrarlo. Espero que entiendas. 66686. Olésta. Olésta. Gracias. Gracias, señor. Él no espera las clases por esto. Está caliente. Agradezco cada momento que estamos juntas. Sí. Al menos podremos dormir hoy. Debe haber un plan mayor. No daré las gracias por los piojos. Dios no comete error. ¿Cómo te va en el hospital? Hay que tener más de 40 grados de fiebre para que te admitas. Esa es la regla. Hay una guardiana en la lavandería que vende ropa interior. ¿Cuánto pide? Por tres panes. No me cortes mucho. ¿Qué prefieres? ¿Qué prefieres? ¿Tabellos o piojos? Amarán a esas criaturitas. Las guardianas no entran en este nido de piojos aquí dentro. Hacemos de todo. Hasta los piojos. Hasta los piojos. 6-6-7. 6-6-7. 6-6-7. ¿Qué no está? Aquí. ¡No! 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 Algunas se quedó dormidas. La loca. Cory. Estamos en el infierno. ¿Por qué tanto tiempo aquí? Para matarnos. ¡Petsch, mira! Pensé que nadie moriría. Que regresarían. Esos días en el tren... parecía una promesa de Dios. ¿Cómo pude equivocarte? Padre mío... ayúdame. No dejes que oiga mi voz y tiente que es la tuya. ¡Oh, Jesús! Enséñame a vivir en este lugar. ¿Usted también lo adora? ¡Veamos aquí! ¡Guys! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¿Ahúdame! Gracias. Toma, mete esto en el colchón. ¡Ahora no! Es levadura. Si no la reportan, no puedo conseguir para todas. El método consistía en pintar pequeños puntos de colores puros sobre la tela. Y la mezcla de colores se obtenía al colocar puntos de diferentes colores cerca de otros. Entonces, con la distancia, los dos colores aparecían mezclados en un nuevo color. Señor, Jesucristo nos ha hecho imposible tener acceso directo. Hay una repetición en ese punto. En el segundo movimiento, hay un retardante al final del tercer compás. Te equivocas. El retardante es de esposa. No crees. ¡Silencio! 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 ¡Espacio! Rameras alemanas. Las tratamos en el hospital. Infectadas. ¿Qué es el símbolo amarillo? A ensuciar la raza. La atraparon con un esclavo. Es una niña. ¡Ay! ¡Me quito un pie! La ayudo. ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡No se esfuerce, varonesa! ¡Ah! ¡Es lo que puedo cargar! ¡Ah! ¡Más! Y tendré que detenerme. ¡Yo decido quién se detiene! ¡Ah! 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 ¡No odies, Corí! ¡No odies! Oh, quiero los más calientes Tú debes dos días de pan ¿Pago la semana que viene? No ¿Qué sabe esta hueca? Jesús sabe todo lo que sentimos Él prometió Que cuando dos o tres se reúnan en su nombre Él estaría allí Hasta en Ravensbrück En nuestras otras vidas Nos hubiéramos separado por esto Pero aquí Todo eso desapareció Y vemos la verdad A Jesús En todas nosotras La luz en la oscuridad Y lo alabamos juntas Padre Perdónalos Aún antes de que lo pidan Son dos raciones Uno ahora Dos Pero, ¿sabes de quién es esto? Uno ahora Y otro mañana Un aparte and red Choco y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, el cielo es tan apacible! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 Si tan solo conociera su gran amor. Yo soy María Brochek, primer violín de la Orquesta Sinfónica de Varsovia. ¿Acaso su Dios quiso esto? No sabemos. Yo solo sé que el mismo Dios a quien acusa vino y vivió entre nosotros. Lo golpearon, se burlaron y murió en la cruz. Y lo hizo por amor a nosotros. ¿Y por qué cree que su Dios de amor la puso aquí? Para obedecerle. Si lo conoce, no tiene que saber por qué. Se toma el zumo de cuatro naranjas, dos tazas de crema y una de azúcar. Yo solo uso tres cuartos de taza. Deberías usar una taza. La cáscara de la naranja se raya y se bate la crema. Cocinera es que olvida los huevos. Haga su propia receta. Necesitamos arena. Cori. Cori. No me ignores, por favor. Solo se lo puedes dar a Jesús. ¿Crees que no he orado? Pero los odio. Odio a todos los nazis aquí. No podemos ser más de lo que somos. Solo Jesús puede liberarnos de lo que sucede. Hermana, tú no puedes protegerme. Ni lo intentes. Señor. Señor. Señor, no puedo evitarlo. Saca este odio de mi vida. Y ponga amor en su lugar. Jesús, hay muchas cosas que no entiendo. No dejes que enloquezca. Tanteando la oscuridad. ¿Me conoces? Salvador. Ocúltame en tu voluntad. ¿Qué tiempo? Cuatro meses. ¿Qué le importa? Hija. Le gustaría verme llorar, ¿verdad? Para consolarme. Solo quiero llorar. ¿Qué diferencia tiene? Todo muere aquí. ¿Qué? Es una sucia. Y todo el calcio que se pueda conseguir. Pero qué ingenua eres. Si tuviera dos años más, te estaría azotando. Pero es un bebé, Kathy. Una nueva vida. No soy tu cruz roja personal. Yo no puedo conseguir para ti, para ella y para Betsy a la vez. ¿Qué haces? Nada, yo solo... Pregunte, ¿qué estás haciendo? Hay una embarazada en la 28 y tiene 18 años. Quiero saber. Todas las embarazadas se transfieren a la experimental. No, 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 no. Las 100 mujeres de la columna 5 reportarse en la sección violeta. La prisionera 94672Z reportarse a la administración para recibir su pase de la cruz roja. Esta basura alemana debe servir para algo. Un diario alemán. ¿Y qué dice? Pura propaganda. Los yanquis están cerca del rin. Entonces, démosle buen uso a esa propaganda. Katia, gracias. Tienen algo gracioso. Dínoslo. ¿Es bueno reír? Siempre están hablando del amor. Y ninguna ha tenido hombre. Tuvimos novios. ¿Estabas enamorada? Tenía hambre. Y fue bueno conmigo. Me siento muy extraña. Levanta esta. No puedo. Inténtalo. Parece en madera. Estoy muy débil. Gracias a Dios. Él es fuerte. Kati. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. Basta. Déjenla. Por favor. Déjala. Todas las prisioneras, repórtense al almacén. Por favor, déjeme cuidarla. ¡Llamada de lista! ¡Llamada de lista! Block 28, dismissed. Block 33, dismissed. Block 35, dismissed. ¡Besci! ¡Metchy! La prisionera fue transferida al hospital. La prisionera 66730 pide permiso para acompañar a su hermana. ¿Cuál es el inventario? Celda 20, cuatro muertas. Celda 21, tres muertas. Celda 22, seis muertas. ¡Vete! Celda 26, ninguna. Se ven a ver más. Cuente de nuevo. ¡Metchy! ¡Gordy! Agradecele al Señor por todo lo que ha hecho por nosotros. ¡Me mejorarás! ¡Juntas! Tú y yo, siempre juntas. Sí. ¡Juntas! 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 Si! ¡Suscríbete! Amén. ¿Podría dormir aquí esta noche? Hace frío. Así tendríamos dos mantas. Si Dios ama tanto a Betsy, ¿por qué? Sufrir no significa que Dios no nos ame. A veces tenemos que aceptar cosas que no entendemos. Yo quiero a Betsy y te quiero a ti. ¿Por qué? 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 Ella es la hermana. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es preciosa. ¿Por qué? 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 Dios está con ustedes. ¿Por qué? Dios está con ustedes. ¿Papá. ¿Duerme bien, Corey? ¿Papá? Sí, Cori ¿Cómo es estar muerto? Cuando tú y yo vamos a Ámsterdam ¿Cuándo te doy el boleto? Antes de subir al tren Así es la muerte Cuando llegue el momento Nuestro sabio Padre Celestial Te dará toda la fuerza que necesites Prisionera 66730 Tembum, Cornelia Tembón, Cornelia Sentencia cumplida 21 de diciembre del 44 Firme ¿Qué es? Confirma que el tratamiento recibido Durante su encarcelamiento Fue adecuado y humano Sin accidentes, enfermedades ni lesiones Firme No, no, no No, no 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Sabes, Corín? Estaremos libres Antes de Año Nuevo Ambas Lo sé Casper Tenmoon Murió en el Hospital de La Haya El 9 de marzo de 1944 Kik Tenmoon Murió en el campo de concentración De Bergen-Belsen Se desconoce la fecha Wilhelm Tenmoon Murió el 12 de diciembre de 1945 De una hepatitis contraída En la prisión Betsy Tenmoon Murió en Ravensbrück El 6 de diciembre de 1944 Kik Tenmoon Fue dejada en libertad En Ravensbrück El 28 de diciembre de 1944 Años más tarde Supimos que mi libertad Fue producto de un error de copia Lo que algunos llamarían Una equivocación Poco después de que me liberaran Comenzaron a matar a las mujeres de mi edad Si Yo soy Kori Tenmoon Ya tengo más de 80 años Aún quedan algunas preguntas Pero no hay que temerles Nuestro Padre Celestial Lo tire todo en sus manos Hasta nuestras preguntas En cuanto a mí En los años desde Ravensbrück El Señor me ha enviado Como a 60 países Y le he dicho A todo el que me escuchó Que no hay pozo Más profundo Que la profundidad De Él Con Jesús Hasta en los momentos Más oscuros Tenemos lo mejor Y lo mejor Está por venir Yo le prometí a mi hermana Que lo diría Y se los digo No ¡Gracias! 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 ¡Gracias!